Mi esposa y yo, desde recién casados, desde novios, siempre habíamos sentido mucha compasión por los huérfanos, por niños en la calle, siempre veíamos niños en la calle, a veces jugando, se da mucho en la ciudad, en varias ciudades de México, que en el camellón, en el semáforo puedes ver a niñitos a veces abandonados, solo están entre ellos hermanitos tratando de salir adelante, vendiendo chicles, toca ver a niños desamparados a cada rato en México y mi esposa y yo siempre hemos tenido esa compasión y siempre se nos ha movido el corazón hacia los niños huérfanos y siempre buscábamos la manera con que nos topáramos de ayudarle, de hacerle bien, de bendecirlo, de darle comida, de darle dinero, de ayudarle de alguna manera, pero se nos hacía siempre demasiado grande el reto de ayudar a todos los huérfanos en México, pero siempre lo traíamos en el corazón y por fin un día Dios nos dio la oportunidad de adoptar a una niña, ella se llama Sofía, es parte de nuestra familia, está con nosotros prácticamente desde algunas semanas que nació y hemos aprendido que quizá no podemos hacer por todos lo que quisiéramos hacer, pero podemos hacer por uno lo que quisiéramos hacer por todos y yo creo que a veces hablar de la iglesia y los huérfanos, hoy en día lamentablemente es algo que no es un enunciado que en muchos lugares va unido, porque a veces la iglesia ha hecho daño a los niños, la iglesia ha hecho daño a los huérfanos, la iglesia ha abandonado a los más vulnerables y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de una institución, porque hoy en día muchos vemos a la iglesia como una institución, yo estoy hablando de cada persona que tiene una fe genuina en Cristo Jesús, tú eres la iglesia, tú eres un hijo de Dios, tú eres la iglesia, las manos y los pies de Jesús que traen esperanza al mundo y a veces la iglesia, nosotros, todos nosotros hemos olvidado a quienes Dios más tiene interés por ayudar y es increíble lo que dice Salmos capítulo 68 verso 5, Salmos 68 5 dice Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, quiero que veas eso Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad más los rebeldes habitan en tierra seca, que increíble, quiero que veas como dice la NTV Padre de los huérfanos, defensor de las viudas este es Dios y su morada es santa, verso 6 Dios ubica a los solitarios en familias, ponen libertad a los prisioneros y los llena de alegría, que pasaje tan increíble Padre de huérfanos y defensor de viudas sabes una viuda en el Antiguo Testamento en los tiempos de los Salmos era igual a un huérfano porque una viuda había transferido su vida de su padre a su esposo y su esposo ahora es su cobertura y cuando su esposo ya no está ella también queda huérfana, entonces es una imagen de orfandad tanto el niño que se quedó sin papá como la mujer que se quedó sin esposo y es esta idea del corazón de Dios dice que él es padre de huérfanos y defensor de viudas y me encanta porque dice que esto es Dios en su santa morada, ahora quiero hablarte tres ideas respecto de este gran corazón que Dios tiene para los huérfanos primero la manera en que ves a Dios define tu relación con Él, la manera en que tú ves a Dios define tu relación con Él la manera en que Jesús nos mostró quién es Dios es que Él dijo Padre nuestro, así nos enseñó al Padre nuestro la revelación más grande de Dios es que Él es nuestro Padre, claro que es nuestro Creador, claro que es el Comandante de las huestes celestiales, ejércitos celestiales claro que es nuestro proveedor, claro que es sanador, claro que es muchas cosas pero encima de todo eso Dios es nuestro Padre y sé que algunos no han tenido buenas experiencias con un papá terrenal y te hace, te hace, te causa shock en tu mente pensar que Dios es un Padre porque quizá tu Padre te abandonó, quizá tu Padre te maltrató, quizá tu Padre te dio un ejemplo equivocado pero déjame decirte que Dios es un buen Padre, el mejor Padre, un Padre perfecto y cuando tú ves a Dios de esa manera puedes relacionarte con Dios de esa manera, ahora no sólo define tu relación con Él, también define tu confianza dicen los psicólogos que nuestra identidad, nuestra confianza emana de la relación con nuestro Padre que Él define nuestra identidad y a mí me encanta, yo no soy el mejor papá ni de cerca verdad, o sea no soy el mejor papá pero tengo tres hijos extraordinarios y yo he visto que el simple hecho de amarlos, de decirles que son increíbles de creer en ellos, de darles oportunidades, de proveer para ellos, les ha dado a mis hijos un sentir de confianza increíble en la vida porque como tú ves a Dios, define lo que crees de Él pero también define lo que tú crees de ti mismo el domingo pasado estuvimos en Ciudad de México en la noche con el Tour Volverá y estaremos llegando a diferentes ciudades verdad, poco a poco en los próximos meses pero prediqué un mensaje y la banda cantó y fue increíble y había más de mil personas allí, era una noche, fue una noche increíble y Jared estaba tocando la batería y le digo Jared no te gustaría hacer el llamado a salvación y me dice nunca lo he hecho y le digo bueno pero pues a ver qué sale entonces pasé yo al frente después de que habíamos cantado y les dije bueno ahora mi hijo Jared va a hacer el llamado a salvación a todos aquellos que hoy necesitan reconciliarse con Dios y quiero que vean esta foto porque pasó al frente Jared hizo un trabajo increíble y estamos Kelly y yo atrás de él observándolo todo el tiempo y Jared hizo un trabajo tan impresionante me encantó porque subió con toda la confianza del mundo verdad al púlpito y empezó a hablar con la gente y decirles que seguir a Cristo no era lo más fácil pero que si valía la pena y les habló de una manera impresionante con una confianza increíble con una claridad súper increíble y un montón de gente entregó su vida a Cristo Jesús estaba yo llorando, la gente estaba llorando, él estaba llorando fue maravilloso pero sabes esa confianza de un muchacho de 17 años de proveer la oportunidad a miles de personas a recibir a Cristo Jesús en su corazón no viene de un corazón intimidado o menospreciado viene de un corazón que sabe si mi papá me está dando el lugar para hacer esto él cree que lo puedo hacer y seguro lo voy a hacer y sabes cuando tú sabes que Dios es tu papá que Él cree en ti, que Él anhela lo mejor para ti tu vida cambia, tienes la fe de avanzar de dar pasos con fe y de crear una vida extraordinaria que Dios tiene para ti mi hijo Lucas también hace unos días estábamos visitando unos amigos en Perú y le tomé esta foto en un mirador sobre la ciudad de Cusco y ahí está Lucas verdad solo sobre la piedra mirando la ciudad de Cusco literal me causó mucha gracia la foto porque estaba esperándonos así arriba de la piedra había avanzado, había llegado antes que nosotros al mirador y luego se paró sobre las piedras y estaba simplemente mirando toda la ciudad como si Él fuera el dueño de esa ciudad me encanta esa foto ahora me pregunto yo ¿qué tal te sientes tú respecto a la ciudad donde vives? ¿cómo te sientes tú respecto del futuro? puedes pararte con confianza y ver el mundo y decir hey I'm on top of the world estoy encima del mundo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque la manera en que tú ves a Dios define cómo te relacionas con Él y también define la clase de confianza con la cual tú vives todos tus días enfrentas la escuela con confianza enfrentas tu carrera con confianza enfrentas tu profesión, tus retos, tu familia, tu mundo con confianza o estás siempre preocupado del porvenir sabes cuando alguien sabe que Dios es su Padre enfrenta y ve la vida con mucha confianza hay otra foto aquí de mi hija Sofía que quiero que vean también ella está ahí en un balcón verdad cantando a todo pulmón y bailando mientras estamos a la mesa comiendo con amigos y me encanta esto porque ella ella tiene tanta confianza de cantar y bailar aún mientras estamos comiendo a la mesa eso es maravilloso eso dice mi papá me da chance me explico me puedo divertir cerca de la mesa no hay ningún problema y yo creo que cuando tú ves a Dios como tu papá también esto te libera para ser tú mismo para ser tú mismo para relajarte no sólo es una confianza de tener fe y de dar pasos y de creer que puedes avanzar pero también de decir mi papá me ama tal y como soy él sabe que me gusta cantar o me gusta bailar o me gusta eso y sabes puedes ser tú mismo cuando estás seguro de que Dios te ama tal y como eres porque él te creó tal y como eres él es tu padre tú eres su hijo y este pasaje en Salmos nos dice así que Dios es un padre y quiero que lo veas dice es un padre y este es Dios dice la NTV la reina Valeria dice este es Dios en su santa morada eso significa si tú le quitaras todas las capas a quien es Dios como a una cebolla le quitas todas las capas si llegas al centro al corazón de quien es Dios en lo más íntimo de su morada en lo más profundo de su ser él es un padre este es Dios y su morada es santa o en su santa morada que increíble ¿no? que increíble segunda idea que quiero que veamos es esto que el Evangelio es la historia de un Rey acercándonos al Padre Jesús es el Rey es el Rey del Universo pero el trabajo del Rey ha sido acercarnos al Padre el Hijo arrepiéntanse cuando Jesús predicaba arrepiéntanse cambien su manera de pensar porque el Reino de los Cielos ha llegado el Rey está aquí pero Él dice el propósito Jesús muchas veces lo dijo mi propósito es acercarlos al Padre mi propósito es que tengan una vida eterna mi propósito es Él mismo habló del Espíritu Santo el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a ustedes pero antes dijo todo lo del Padre es mío y el Espíritu Santo toma de lo mío y se lo da a ustedes o sea que que la función de Jesús como Rey y Mesías y Señor y Salvador es acercarnos a Dios Padre es la historia del Evangelio fíjate lo que dice Efesios 1.5 Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo o sea el Rey del Universo Dios creó al hombre para gobernar la tierra pero usurpamos usurpamos el lugar de Dios en la tierra y luego Dios Padre para querer acercarnos a Él envió a Jesús el legítimo Rey de la tierra y el Rey del Universo el Rey de la tierra murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó para decir yo soy el Mesías yo soy el Rey de Reyes pero ese Rey su trabajo es llevarnos al Padre para que seamos adoptados como hijos de Dios creer en Él como el Mesías es el camino para ser adoptados hijos de Dios y es lo que dice que a Dios le plasió acercarnos a Él a través de Jesús adoptarnos Efesios 2.17 dice Cristo les trajo la buena noticia o el Evangelio de paz tanto a ustedes está hablando a los judíos perdón a ustedes los gentiles o sea los mexicanos somos gentiles todas las naciones del mundo somos gentiles dice que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca judíos siempre se consideran la familia de Dios desde Abraham el pueblo de Dios pero la buena noticia es para gentiles los que están lejos los que están huérfanos apartados extranjeros los gentiles como a judíos que están cerca ahora todos podemos verso 18 todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros ahora así que ahora ustedes los gentiles ahora ustedes mexicanos hay algún mexicano escuchándome el día de hoy sé que quizá hay también argentinos escuchándome y peruanos escuchándome y guatemaltecos escuchándome colombianos no importa qué nación dice todos ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros y yo agregaría ni huérfanos porque es el contexto de Efesios ahora son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios son hijos de Dios este es el evangelio este es el evangelio cuando Sofía era bebé yo le contaba su historia de adopción porque una amiga psicóloga y amigos que ya habían adoptado nos decían que había que contarle la historia de adopción desde pequeña que no había que ocultarle nada entonces yo empecé a cantarle desde bebé que Dios la hizo Dios la guardó Dios la trajo a nuestra casa luego ella empezaba a crecer y preguntaba cosas como por qué veo fotos donde mamá está embarazada de Lucas embarazada y decía dónde está la foto donde yo estoy embarazada donde mi mamá está embarazada de mí donde estoy en el vientre de mi mamá y Kelly le decía es que tú estabas en mi corazón entonces Sofía decía ah ok pero mientras más entendía más le contábamos de su historia y por fin empezó a hacer más preguntas y todavía ya no entendía el concepto de adopción era muy pequeña tenía unos tres años quizá y entonces yo le empecé a contar una historia de cómo un rey y una reina tenían dos príncipes pero no tenían una princesa y que entonces le pidieron a Dios por una princesa de pelo negro y que entonces Dios escuchó su oración y envió unos ángeles para ir por una princesa de pelo negro y que buscaron y que encontraron a Sofía y luego yo la cargaba en los brazos y le decían los ángeles te llevaron y te trajeron a casa y ahora el rey y las reinas están felices porque tienen dos príncipes y una princesa apenas hace unos días Claudia Raya de Matamoros Tamaulipas nos entregó este libro y ella ilustró la historia de que yo le contaba a Sofía a los tres, cuatro años es maravilloso porque empieza aquí el cuadro en donde solo somos cuatro y luego como estamos tristes pidiéndole a Dios una ¿verdad? una hija somos felices pero también queremos una hija pidiendo ángeles van encuentran a la nena por ahí no se puede ver por ahí encuentran a la nena ven los ojos que maravilla que chula y la traen y la traen a casa la traen a casa ahí está la traen a casa ajá y la amamos yo sin pelo y sin barba en aquel tiempo no tenía ni pelo ni barba y al final estamos todos orando juntos dándole gracias a Dios y el cuadro termina con toda la familia juntas con toda la familia junta y me encanta esta historia porque es la historia de tu vida dice Efesios que éramos extranjeros que estábamos huérfanos sin Cristo sin familia que los gentiles estábamos lejos de Dios o sea que tiene que ver un huérfano contigo y conmigo que somos lo mismo estábamos lejos de una familia pero entonces Dios no envió ángeles Dios envió a Jesús al Rey al Mesías y Él no nos recogió solo con brazos nos recogió con su misma sangre nos adoptó nos hizo parte de la familia es nuestra historia es la historia del Evangelio y quiero que lo veas porque Dios es un Padre la historia de nosotros es que el Padre a través de Jesús nos adopta y quiero que veas algo más porque es increíble la última parte del pasaje de Salmos que leímos Salmos 68 dice así Dios ubica a los solitarios en familias porque ese es mi número 3 mi punto número 3 Dios ubica solitarios en familias por medio de nosotros sus hijos fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 verso 27 la religión pura y sin mancha o sea si hay una práctica de una vida de divinidad de integridad de santidad si hay una práctica que define la santidad la religión pura y sin mancha delante Dios nuestro Padre es esta atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarte limpio de la corrupción del mundo la manera en que el creyente trata a los huérfanos y a las viudas le muestra al mundo en qué clase de Dios creemos le muestra al mundo la fe que tenemos el corazón que tenemos que increíble entonces quiero que veas el pasaje Dios es un Padre de huérfanos en su morada santa este es su identidad el Evangelio entonces es la historia que les conté de un padre cercano a sus hijos por medio de Jesús el Rey de Reyes su hijo pero luego dice Dios ubica a solitarios en familias y Santiago dice el trabajo de la iglesia es atender a huérfanos y viudas cómo es que Dios ubica a solitarios en familias a través de nosotros cómo es que Dios le da amor a un niño huérfano a través de nosotros cómo es que Dios le da fuerza a una mujer que se ha quedado sin esposo sin familia sin amparo sin trabajo a través de la iglesia y no estoy hablando de la institución la iglesia porque mucha gente ve la institución la iglesia somos cada persona que cree en Cristo Jesús que profesa una fe en Jesús quizá quizá eres miembro activo de una iglesia quizá no eres miembro activo de una iglesia local pero si tienes una fe en Jesús tú eres parte de la iglesia invisible también estoy hablando estoy hablando a todos los que me están escuchando el día de hoy que creen en Jesús en Jesús Gracias por ver el video.